Queridos todos, estoy felicísima porque José Carlos Huiza Telles, de alguna manera, si bien yo creo que somos de la misma quinta, pero me pasa mucho con gente de mi misma quinta, es un maestro para mí, un gran maestro, porque seguimos una línea muy similar. Él, partiendo con Perú, pero extendiéndose a Hispanoamérica, ha hecho una suerte de historiografía de la lexicografía hispanoamericana, que era algo que había que hacer hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, el maestro de José Carlos Berner, parte de la Escuela de Augsburgo, la escuela lexicográfica que vino a revolucionar el quehacer lexicográfico en Hispanoamérica, insistía en ello, y Hensch también, que hay que volver a las monografías, hay que leerse los diccionarios, hay que analizarlo. Y José Carlos, desde la Argentina, estaba haciendo algo muy similar a Daniela Lauría, o sea, José Carlos desde Perú, estaba haciendo algo muy similar con Daniela Lauría, desde la Argentina, otra maestrísima mía. Y claro, yo haciendo lo mío propio, con la lexicografía chilena, que ya algo estaba haciendo también, y muy avanzado, y de una manera muy interesante, muy revolucionaria, Darío Rojas, colega mío, a quien yo admiro mucho, bueno, empiezan a unirse estos vasos comunicantes. Y mucho trabajo de José Carlos, como le comentaba al principio, ha sido, de alguna manera, una fuente de inspiración para mi propio trabajo de tesis doctoral. Por eso siempre digo que está ahí el presente, y lo leo mucho, y nada, lo que nos va a ofrecer justamente hoy, en nuestra décima sesión, tiene que ver justamente con la lexicografía hispanoamericana y el estudio histórico del léxico. José Carlos, peruano, pero peruano-alemán, porque lleva muchísimo tiempo en Alemania, de hecho es profesor de lingüística hispánica, cultura latinoamericana y español como segunda lengua, en la Universidad de Johannes Gutenberg, en Menz, en Alemania, y nada, está acá trasnochando conmigo para hablar de algo que nos apasiona, que es la lexicografía hispanoamericana y la lexicología histórica. Así que querido José Carlos, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Soledad por la presentación, que bueno, me abruma, como siempre hay que decir, y tengo que decir también que a mí me ayudó mucho y reconozco como un maestro colaborador a Darío Rojas, que es mucho menor que yo, pero bueno, lo digo porque es chileno y la mayoría de ustedes lo conocerá, pues a través de él también he aprendido bastantes cosas, y a través de lo que ha trabajado Soledad y lo que hace Daniela, de alguna manera hemos formado una escuela sobre este tema de lexicografía hispanoamericana. Bien, voy a comenzar porque he preparado en realidad un PowerPoint bastante largo, pero cuando me tengas que cortar, córtame directamente Soledad, voy a poner de todas maneras el reloj, bien, y voy a compartir la pantalla. Yo no estoy muy familiarizado con el Zoom, así que si hago algo malo me avisan. Yo te voy diciendo. Aprietas compartir pantalla y va a aparecer tu... Ahí estás. Ahí está, ¿no? Ahora le tengo que dar a esto de aquí. Ahora ya está, ¿sí, no? Ahí está, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. En realidad, como ha dicho Soledad, yo me he dedicado, bueno, a varias cosas dentro de la lexicografía, también a la lexicografía teórica, pero también a la historiografía, ¿no? De eso quiero hablar ahora, de la historia de la lexicografía hispanoamericana, y quiero plantear aquí una de las varias cuestiones que me interesan al tratar la historiografía. La he planteado como una pregunta en realidad, pero es prácticamente una hipótesis o una tesis, si somos directos, ¿no? Y de lo que quiero hablar ahora es qué impronta ha dejado la lexicografía hispanoamericana tanto en el estudio general del léxico americano como en su estudio histórico, ¿vale? Como digo, es una pregunta, pero en realidad es una tesis que planteo y que pienso argumentar. En realidad es también un trabajo a medio camino. Todavía estoy reflexionando mucho sobre el tema, pero en realidad, en el fondo, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Yo a lo que me estoy refiriendo aquí, esa idea que tenemos todos, el ismo, por ejemplo, el americanismo, el peronismo, el chilenismo, que en realidad viene de cuestiones lexicográficas, eso ha impregnado también el estudio lexicológico, o como yo prefiero llamarlo el estudio histórico del léxico, y no solamente el estudio histórico, sino el estudio general del léxico, ¿no? Siempre todos estamos enfocados, de alguna manera, a ver ese ismo en el léxico hispanoamericano. Entonces, lo que yo intento dilucidar desde un punto de vista historiográfico, descriptivo, es de qué manera esa actitud que tenemos los investigadores, que se tiene en la investigación, que ya se está superando naturalmente en esta época, pero me gustaría ver de qué manera eso se ha desarrollado a través del tiempo, ¿no?, de dónde viene esa actitud diferencial o esa atención tan central que tenemos nosotros en el ismo, ¿no?, en el ismo de Hispanoamérica. Esa es la cuestión central, y naturalmente eso significa acercarse a la historia de la lexicografía hispanoamericana, y en general quiero dar aquí algunas ideas sobre el estudio de la historia de la lexicografía hispanoamericana. En primer lugar, quiero hablar del estatus, bueno, no quiero hablar directamente, sino mencionar el estatus de la práctica lexicográfica y de las obras lexicográficas como objeto de estudio. Yo pienso que son un objeto de estudio diferente a los demás, ¿no?, que tiene una especificidad importante, y además algo que me interesa mucho más son artefactos culturales, ¿no?, no solamente son productos lingüísticos en sí mismos, que es lo que a los lingüistas nos interesa en primer lugar, claro, pero también, sobre todo, y sobre todo son artefactos culturales, ¿no?, y podemos decir que la práctica lexicográfica en Hispanoamérica es parte de nuestra historia cultural, ¿no? Cuando insertamos, integramos este estudio dentro de una historia cultural más larga, podremos ver, nos va a servir mucho más el estudio de esta lexicografía, ¿no? Y también, no solamente en general, sino también particularmente hay una historia, debe haber una historia de las transformaciones de los conceptos lexicográficos, que es decir, cómo se ha ido desarrollando la idea de hacer diccionarios o de registrar en diccionarios el léxico americano a través del tiempo, ¿no? Los lexicógrafos actuales no pensamos lo mismo que aquellos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? De qué manera ha ido cambiando esto y por qué, ¿no? Y esta historia es parte de la historia de las ideas de Latinoamérica, ¿no? Y lo último que quiero decir es que hay una cierta especificidad de esta historia dentro de las historias de las ideas generales de Latinoamérica. Por ejemplo, las típicas ideas de independencia en el siglo XIX, independencia política, independencia administrativa, no van de la mano de las ideas lexicográficas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un divorcio claro, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con la especificidad de esta historia lexicográfica, ¿no? Bueno, eso quería decir como punto de partida. Y volviendo a mi pregunta, a mi tesis central, esta más o menos sería la respuesta, ¿no? La época de los orígenes de la lexicografía hispanamericana y el siglo XIX han marcado con fuego toda la historia de la lexicografía, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No ha habido, en realidad, lo vamos a ver después, no ha habido grandes cambios en el último siglo, a pesar de muchos intentos que se hayan hecho, ¿no? Entonces, esta diferencialidad, esta tensión al ismo, esta centralidad del ismo, tiene un papel central, no solo en la historia de la lexicografía, como vamos a ver, sino también en la historia del estudio del léxico y del estudio histórico del léxico americano. Muy bien. Entonces, voy a partir del presente y quiero hablar de la vitalidad actual de la lexicografía diferencial hispanamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que en los últimos años, en la última década, se han ido publicando varios diccionarios de ismos, ¿no? Conocemos ya todos el diccionario de americanismos, el de mexicanismos, de la academia, en el 2010, el de peruanismos, que también es de la Academia Peruana de la Lengua, y el diccionario de colombianismos, que se publicó en el Instituto Cuar y Cuervo hace un par de años, y hay otros más de ismos en el sentido clásico del término, ¿no? El diccionario de ismos diferencial. Me parece importante hablar de esta vitalidad actual de la lexicografía diferencial, porque precisamente, en muchos ámbitos científicos, en muchas escuelas, digamos, de investigación, en muchas líneas de investigación, más bien se piensa lo contrario, se dice lo contrario, se intenta luchar contra esta lexicografía diferencial, pero, de alguna manera, esta lexicografía diferencial pervive en nuestros países, ¿no? Eso también es parte de esta famosa política lingüística panhispánica, que en Latinoamérica ha calado bastante, ¿no? Ese es un estudio de la glotopolítica, que es una línea de investigación también muy activa. Actualmente, a eso yo no me voy a referir directamente, pero quiero dejar claro también que esta vitalidad actual de la lexicografía diferencial tiene muchísimo que ver con esa política lingüística panhispánica impuesta desde España, ¿no? Impuesta desde el Cervantes, impuesta desde la Academia, etcétera, que también tiene una contraparte muy fértil en América, ¿no? Las academias americanas, las correspondientes, son bastante abiertas a esta política lingüística panhispánica, ¿no? Muy bien. Dije también que había otro tipo de lexicografía actual, le he puesto entre comillas, ¿no? La otra lexicografía es panamericana actual, que es bastante diferente de aquella diferencial que tiene tanta vitalidad, como vemos, ¿no? Me refiero sobre todo a la lexicografía integral de Lara, que seguramente ustedes ya conocen, y a la lexicografía diferencial, pero contrastiva, que es otra cosa en realidad. No es una lexicografía diferencial de ismos, sino es una lexicografía diferencial contrastiva. Eso significa otra cosa, es otro tipo de obra, que es en la que yo participé en un proyecto de investigación en el que yo trabajé con el profesor Bernas, que ha mencionado Soledad, pero quiero decir que estas, digamos, son formas de hacer lexicografía más modernas, más sistemáticas, con una base teórica más fuerte, y también han calado, de alguna manera, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ya hay un diccionario integral, no de México, sino de Argentina, y el diccionario de español ecuatoriano, que salió en el 2016, del español ecuatoriano, es también, sigue también las líneas, las normativas del, de este proyecto de lexicografía diferencial contrastiva de Alemania, entonces también, estos dos tipos de lexicografía, digamos, que son actuales, ¿no? Y sin embargo, la lexicografía diferencial sigue siendo mucho más vital, ¿no? Eso, quiero que vean esa diferencia, ¿no? Yo naturalmente, si ya se habrán dado cuenta ahora, soy un crítico de aquella lexicografía diferencial, y me interesa más una lexicografía integral al estilo de Lara, o una lexicografía contrastiva al estilo de Berna, pero los hechos nos demuestran que la otra, esta lexicografía diferencial continúa siendo fuerte, Entonces, habría que preguntarse por qué pervive este impronto diferencial, ¿no? ¿Por qué estamos tan acostumbrados nosotros a esta lexicografía? ¿Por qué exigimos esta lexicografía? Porque siempre queremos un diccionario de chelenismos, un diccionario de peronismos, un diccionario de mexicanismos, o un diccionario de americanismos, ¿no? No solo que lo exigimos y la academia, las academias o instituciones semejantes elaboran este tipo de obras, sino que también se convierten, tienen un gran valor simbólico para nosotros, ¿no? Se convierten en obras con un valor simbólico bastante alto, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece importante, ¿no? ¿Por qué en nuestra lexicografía pervive este impronto diferencial? Y como vamos a ver después, no solo en nuestra lexicografía, sino en nuestra manera de acercarnos al estudio del léxico, ¿no? Y al estudio histórico del léxico americano. Muy bien, entonces, me parece que la respuesta a esta pregunta, ¿por qué pervive ese impronto diferencial? Es naturalmente una respuesta historiográfica, ¿no? Entonces, hay que acercarse a la historia y la lexicografía hispanohamericana. La respuesta ya la dije hace un momento, ¿no? Porque ha habido épocas en la historia de la lexicografía nuestra en que han marcado con fuego toda la historia posterior, ¿no? Sobre todo los orígenes y también en el siglo XIX, ¿no? A eso vamos a ir ahora. Muy bien, entonces, yo he dividido en, yo tengo una historia de la lexicografía hispanohamericana y la he dividido en cinco etapas, una larga prehistoria, lo vamos a ver todo ahora, la obra lexicográfica de Esteban Pichardo, la lexicografía de provincialismo que es nuestro siglo XIX, la lexicografía del siglo XX y la hispanohamericana moderna que sería aquella diferencial contrastiva e integral de la que he hablado, ¿no? En realidad, este último punto no nos interesa mucho, pero sí los anteriores, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de esa historia de la lexicografía hispanohamericana con una larga prehistoria, me refiero a glosarios y glosas que se escribían en los primeros momentos del contacto de la llegada del español a América y también en el momento en que se escribían, se empezaban a elaborar textos, ¿no? Ahí empiezan a aparecer algo que yo he llamado brotes lexicográficos, ¿no? Por ejemplo, una forma de estos brotes lexicográficos eran los glosarios. Se escribía un texto en los primeros siglos de la presencia española en América y al final de estos textos se ponían pequeños glosarios para explicar aquellas palabras que un lector no relacionado, no familiarizado con América pudiera entender, ¿no? Para entender aquellas palabras que aparecen en el texto que son, digamos, puramente americanas, ¿no? A eso le llamo yo brotes lexicográficos, no solamente en glosarios, sino incluso antes hay glosas dentro de los textos. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo precioso es el de las crónicas, ¿no? En las crónicas siempre que aparecía una palabra usual en América o típicamente relacionada con aspectos americanos se explicaba en el mismo texto a qué se estaban refiriendo, ¿no? No sé si conocen el caso de piña, por ejemplo, ¿no? Cuando la fruta americana que no tiene nombre, que los españoles no conocían un nombre, cogen la palabra de piña para nombrar esa nueva cosa americana. Entonces, cada vez que aparecen en los textos, ese es un ejemplo típico de esto, es piña que así vamos a llamar a esta fruta por su parecido, ¿no? Entonces, ese tipo de explicación también se pueden llamar brotes lexicográficos, ¿no? Eso es muy común en los primeros textos y es lo que he puesto aquí, ¿no? Es, se nombra una realidad específica, se usa un nombre y se explica esa realidad específica o se define esa realidad específica, ese nombre, ¿no? Se explica y se define el nombre. Ahora, ¿qué nombres se usaban? Como seguramente ya saben ustedes, siempre había dos tipos, ¿no? O se usaba un indigenismo o se usaba una palabra del español que tomaba otro, un nuevo sentido o un nuevo referente en América, ¿no? Esos son los exotismos o palabras patrimoniales, ¿no? Entonces, estos brotes lexicográficos son bastante comunes y, digamos que eso lo podemos ver ya puesto en papel en un vocabulario de las voces provinciales de la América, que es, digamos, el primer, la primera obra lexicográfica que reúne palabras típicas o relacionadas típicamente con la realidad americana, ¿no? Es de Antonio Alcedo, bueno, creo que me he puesto el nombre, pero es del siglo XVIII y esta es, la historiografía está de acuerdo en decir que ese es, digamos, el primer vocabulario que hace eso, ¿no? Que lo pone ya a una obra lexicográfica. Dense cuenta la diferencia, ¿no? Antes hablábamos solo de brotes lexicográficos, de glosarios pequeños o de glosas en los textos o de explicaciones integradas en los textos, pero esta obra es diferente, esto ya es un, ya es, digamos, una obra, un vocabulario expresamente hecho como una obra lexicográfica, expresamente hecha como una obra lexicográfica. Aquí, naturalmente, hay un interés enciclopédico muy alto, ¿no? Igual que en los brotes lexicográficos, ¿no? Son importantes las realidades naturales de América, por ejemplo, como el caso de Piña que he mencionado, en ese sentido es claramente una obra enciclopédica y tiene incluso mucha esto que después conoceremos en la ilustración, ¿no? Esta necesidad de conocer la realidad, ¿no? Está familiarizado con eso. Lo que no hay sí que aparece, pero hay muy poquito en esta primera obra es la diferencialidad, es decir, esa costumbre que después se hará muy conocida posteriormente de poner una palabra que se usa en América y decir cómo es esa palabra en español o al revés, ¿no? ¿Qué palabra en español se usa cuando se usa la otra palabra en América, ¿no? Ese contraste, esa diferencialidad en esta primera obra no existe, ¿no? o es mínima hay dos o tres entradas en que sí se hace eso, ¿no? Por ejemplo con arteza si usan las palabras que que sería como un balde, ¿no? Un cubo como se dice ahora en España sí que aparece la palabra indígena y se dice simplemente esto en España se dice arteza, ¿no? Esa es una 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 indicación diferencial, ¿no? Pero eso hay poco aquí, ¿no? Aquí el interés es puramente enciclopédico. Y en esta larga prehistoria también hay que hablar de la lexicografía misionera que no nos interesa directamente porque es una lexicografía bilingüe con las lenguas indígenas que tenían como objetivo esta lexicografía tenía como objetivo ofrecer materiales para la evangelización, ¿no? Son diccionarios bilingües desde casi el principio de la presencia española en América y aquí les dejo el libro de Esther Hernández que es prácticamente el catálogo de todas este tipo de obras se escribieron, se elaboraron muchísimas obras lexicográficas bilingües con el español con el objetivo de evangelizar, ¿no? Y no solo diccionarios o glosarios sino también gramáticas, ¿no? es esto un campo diferente eso también es lexicografía pero no es exactamente una lexicografía monolingüe que es a la que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Muy bien, este es otro tema pero es un tema súper interesante, es bastante interesante y este libro se lo recomiendo, ¿no? También aquí la profesora Hernández ofrece también algunas ideas, algunas perspectivas sobre la historia de la lexicografía en Hispanoamérica. Muy bien, y después pasamos a Pichardo y avanzamos un siglo, el de Pichardo es un caso especial porque es el primero que escribe un diccionario ya diccionario directamente, no es un vocabulario sino es un diccionario, usa la palabra provincial y se refiere directamente a una a un lugar, ¿no? El diccionario provincial de voces cubanas. El primer, la primera edición que escribió Pichardo fue en 1836, ¿vale? Después Pichardo a lo largo de los años reelaboró su diccionario y presentó, fue cambiando también el título, ¿no? Por ejemplo, en 1849 ya no lo llamó, añadió casi razonado, seguramente ustedes saben por qué se dice casi razonado y es claramente un guiño, digamos, a la ilustración, ¿no? al enciclopedismo de la ilustración, este diccionario de Pichardo era una obra ilustrada, Era una obra enciclopédica hija de la ilustración, ¿no? y después quiero que vean en la tercera edición y la última edición donde ya integra no solamente estas voces cubanas sino frases cubanas, ¿vale? Eso es interesante, ¿por qué? En primer lugar, porque en la primera edición este diccionario tenía ese interés enciclopédico de la ilustración que hemos dicho, pero hacia el final deja de centrarse en el enciclopédico para centrarse en el habla cubana y en el habla cubana en relación con el habla de la metrópoli, es decir, la diferencialidad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esas frases cubanas, el añadido de frases cubanas, nos damos cuenta de que Pichardo ya no le interesa, ya no tiene ese interés enciclopédico que era el inicial y que está comprobado y que se puede notar en la primera edición, sino que se preocupa más bien por distinguir el habla general cubana de la española, ¿no? Entonces, ahí al final ya la diferencialidad de la que yo quiero hablar es la que empieza a aparecer, ¿no? Mientras que en el vocabulario de Alcedo esa diferencialidad era mínima, ¿no? Verna tiene, el profesor con el que yo hice el doctorado tiene un artículo sobre esta obra lexicográfica de Esteban Pichardo en la que descubre esto y dice que Esteban Pichardo funciona como una bisagra que une dos paradigmas, ¿no? El paradigma enciclopédico ilustrado con el paradigma que vendrá después que es el de nuestra lexicografía de provincialismo del siglo XIX que conocemos, ¿no? Aquí he puesto una gran cantidad de obras lexicográficas dentro de esta serie de provincialismos pero las obras más importantes aquí son Sorobabel Rodríguez que está aquí que, bueno, ustedes lo conocerán muy bien y el de Juan de Arona que fue un poquito después aunque Arona afirma que él empezó su obra antes de Sorobabel Rodríguez, ¿no? Solo que la publicó después después de la guerra incluso, ¿no? Sorobabel Rodríguez la publicó antes mientras que Juan de Arona después pero es prácticamente el mismo tipo de obras tienen conceptos diferentes pero son las obras paradigmáticas de esta lexicografía de provincialismo, ¿no? Sobre Sorobabel Rodríguez no voy a hablar pero les recomiendo leerlo leer todo lo que ha escrito Darío Rojas sobre Sorobabel Rodríguez que es mejor que eso no van a encontrar, ¿no? Y yo más bien me dediqué a Juan de Arona en la tesis doctoral, ¿no? Bien, esa lexicografía de provincialismo es la que como he dicho al principio marca con fuego toda nuestra lexicografía y llega hasta este siglo XXI, ¿no? ¿Qué características tenía esta lexicografía de provincialismo? Sigue los modelos de Alcedo y Pichardo que hemos visto antes sobre todo el interés enciclopédico pero surge un nuevo paradigma que es el de me refiero al de la diferencialidad, ¿no? Esto de marcar una gran diferencia no solo entre España y el habla que se registraba en el diccionario sino también marcaban una diferencia entre, por ejemplo, entre Sorobabel y Arona hay un gran diálogo, ¿no? Arona comenta lo que dice Sorobabel, Sorobabel comenta lo que decía Arona y ahí hay una gran conciencia de la diferencialidad, ¿no? En Chile se habla distinto del Perú, ¿no? Ese es el nuevo paradigma, ¿no? Este paradigma ya completamente diferencial. Entonces, hay todavía enciclopedismo pero ya nos estamos centrando en esta lexicografía en el léxico usual. Lo que Pichardo más o menos había hecho a través de sus cuatro ediciones ya aquí está claro, ¿no? Aquí incluso el léxico usual es mayor que el puro enciclopedismo. Claro que el enciclopedismo, es decir, flora y fauna y etcétera y realia incluso hasta hoy continúa siendo importante, ¿no? En nuestra lexicografía nos interesa a veces más hablar de estos, de estas realidades específicas de América, ¿no? Cómo se llaman, cómo nombramos esta realidad, pero también aparece el léxico usual, ¿no? Entonces, conviven estos dos tipos de intereses. Muy bien, eso por un lado y por otro lado tienen en común que parten de una norma monocéntrica, ¿qué significa eso? Que todos estos autores, toda esta lexicografía supone que existe una sola norma y esa norma es la española, ¿no? La madrileña, la de la ex-metrópoli, ¿no? Eso también es central en esta lexicografía y también imponen un nuevo estándar o una nueva o una nueva norma nacional. Por ejemplo, no por ejemplo, sino que estos diccionarios parten de una idea que he puesto aquí entre comillas. Por ejemplo, los chilenos, los peruanos, los mexicanos hablan así o deberían hablar así. Entonces, estos diccionarios tienen una carga normativa, una carga estandarizadora, ¿no? Y también lo hacen concretamente, ¿no? en las estructuras de los artículos, se puede notar cómo es que en el fondo intentan establecer una norma nacional, un estándar nacional, ¿no? Aquí Darío Rojas tiene un artículo precioso sobre cómo hace esto sobre Abel Rodríguez, ¿no? Que también les invito a leer. Claro, y todo esto tiene que ver con la formación nacional, evidentemente, ¿no? No podemos ver estos diccionarios solamente como diccionarios, como obras de descripción lingüística autotécnicas, no lo son, ¿no? No lo son ni pretenden serlo, sino que son objetos culturales, son artefactos culturales que beben del contexto de formación nacional y también participan activamente en esta formación nacional, ¿no? Entonces, estas son varias de las características. Aquí he puesto una, bueno, son ejemplos quizás puedo pasar rápidamente estos ejemplos para no pasarme del tiempo, pero aquí, por ejemplo, en el prólogo de Arona se nota también de qué manera ya en esa misma época los autores eran conscientes de que participaban de una tradición de diccionarios de provincialismo, ¿no? Y, bueno, eso en cuanto a las dos cuestiones primeras y las últimas tres cuestiones tienen que ver directamente con la época que a mí me interesa más que es nuestro largo diecinueve, ¿no? Entonces, estos diccionarios son producto de ese largo diecinueve que nosotros conocemos que, bueno, es, naturalmente, es un concepto robado de la historia, ¿no? Un largo diecinueve, yo me quiero referir con eso a antes del diecinueve, desde las reformas borbónicas, que significó esta reforma administrativa hasta bien entrado, bien entrada la primera o la segunda década del siglo veinte, ¿no? Entonces, ese largo diecinueve que en realidad es la larga época no solo de la independencia, sino de nuestra formación nacional, que por lo menos en varios casos, empezando por el peruano, esa formación nacional no terminó sino hasta más allá de la mitad del veinte, ¿no? Entonces, por eso para mí esta lexicografía es fundamental para entender toda la historia general de nuestra lexicografía, ¿no? Muy bien, aquí entonces ya tenemos que hablar del ismo, ¿no? Porque aquí es cuando empieza ya la idea de ismo en la lexicografía, naturalmente ya existía esa idea de que había provincias, colonias de España o dentro de la misma España, en la península había provincias, entonces se registraban, se registraba el léxico de las provincias, ¿no? Lo que podíamos llamar provincialismo, ¿no? En realidad no se decía provincialismo directamente sino provincial, ¿no? Un léxico provincial y que de hecho en autoridades podemos encontrar mucho léxico provincial registrado, ¿no? Hay un artículo de Aurora, se me dio el nombre, ya no me acuerdo, este libro de las localizaciones en el diccionario de autoridades, pero bueno, es un artículo que reúne, que hace un recuento de todos los, el léxico provincial que aparece en autoridades, ¿no? Aurora Salvador quizás. Claro que sí, pero gracias, Aurora Salvador, ¿no? Pero bueno, ahí no, en la autoridad es claro que no hay una marca que dice provincialismo, ¿no? Eso no existe todavía, ¿no? Esa palabra no se usa, de hecho parece ser que Antonio Alcedo, Alcedo, el que hemos visto hace un momento, fue el primero que utilizó para América la palabra provincial, ¿no? Pero hay que distinguir naturalmente provincial de provincialismo, ¿no? Con provincialismo ya nos estamos refiriendo al léxico, ¿no? A unidades, a palabras, ¿no? Que vienen de las provincias. Y ahí dice, me parece que lo he puesto aquí, sí, el mismo Arona, él dice que cambió lo de provincialismo por peruanismo, que fue el primero el que usó el ismo, ¿no? Eso no se puede comprobar porque él dice que lo hizo en una obra que está perdida o, bueno, quizás se puede encontrar pero es muy difícil encontrarla, yo la he buscado pero no la he encontrado. Él dice que en 1861 ya había hablado de peruanismo y había dejado atrás la palabra provincialismo, ¿no? Pero es cierto que en realidad Chorobadel Rodríguez es el primero que pone el ismo, ¿no? El chilenismo y ya Pichardo si se acuerdan había hablado de voces provinciales, ¿no? Entonces, naturalmente esta idea de ismo viene desde Alcedo, de Pichardo, Sorobabel y Arona y ya se establece en el pleno siglo XIX, ¿no? Muy bien, bueno, aquí simplemente les quiero mostrar que el provincialismo aparece en Salvá, ¿no? Solamente en Salvá en 1846 y es muy probable que el provincialismo lo haya dicho Salvá porque porque leyó a Pichardo, ¿no? Salvá prácticamente no sé cómo se dice en Chile pero en otros lugares se dice fusiló a Pichardo, es decir, plagió completamente a Pichardo, le robó muchas entradas a la primera edición, después Pichardo se queja mucho de eso en la segunda edición y es muy probable yo, esto habría que comprobarlo pero me parece que Salvá es el primero que habla de provincialismo porque ya está pensando en el diccionario Pichardo, ¿no? de voces provinciales y dice que lo que registra Pichardo son provincialismos, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que solo en ese siglo es que aparece el uso de provincialismo o americanismo en 1853 con ese sentido, ¿no? En ese sentido de uso de léxico de América o de léxico provincial y noten ahí que, bueno, ahora tengo las pantallas ahí, pero creo que también habla de giros peculiares, ¿no? Giros, o sea, que no solamente habla de léxico sino también quizás de frases o modismos, giros en general de América, ¿no? Entonces, este es también un término bastante nuevo, ¿no? Más o menos moderno es la mitad del siglo, mediados del siglo XIX, ¿no? Otra cuestión del ismo es que Arona por lo menos me parece que Sorbabel no lo hace directamente pero Arona ya empieza a hacer intentar definir qué cosa es un ismo, ¿no? Qué cosa es un peruanismo para él, dice, son las voces no solo las que vienen del quechua, tampoco las que vienen del español que se transforman en el Perú, sino que también léxico del español que se refiere a realidades peruanas, bueno, no importa saber qué es exactamente para Arona el peruanismo pero lo que quiero decir es que ya existe esta conciencia de intentar definir qué es el ismo, ¿no? ¿A qué me refiero con ismo? Y aquí además es importante tener en cuenta que las primeras definiciones de ismo las hacen nuestros lexicógrafos como criterios para registrar el léxico, es decir, yo digo que es un peruanismo porque quiero decir cuál es mi criterio para registrar esas palabras, ¿entienden? entonces en realidad la definición del ismo es una forma de, es un criterio de registro del léxico y no es una definición autotélica como digo yo, No es una definición de qué es el ismo por naturaleza, ¿no? No es una pregunta existencial sobre el ismo, ¿no? Sino que más bien es una definición pragmática, ¿vale? que es lo que en el fondo habría que hacer siempre, ¿no? Y no hacer lo que después ocurre como vamos a ver. Bien, el siglo XX no es necesario hablar del siglo XX, ¿qué pasó en el siglo XX? Se fosilizó toda esta tradición de la lexicografía de provincialismos, ¿qué quiero decir con fosilización de una tradición que todo esto de lo que hemos hablado de la formación nacional o una lexicografía que juega con la formación nacional, que participa en la formación nacional, que además viene de Alcedo y Pichardo de que solidifica la idea de diferencialidad, todo esto simplemente se repite en el siglo XX, ya incluso más allá del siglo XIX muchas cosas dejan de tener sentido en la lexicografía si la seguimos haciendo en el siglo XX, entonces ya es una lexicografía fosilizada, ¿no? Lo que ocurre es esto de aquí, aparecen cientos y cientos de obras de ismo, ¿no? En el siglo XX que repiten básicamente lo que hicieron Arona y Sorobales Rodríguez en el siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta época para nosotros no es interesante, ¿no? Bueno, después en el siglo XX, a finales del siglo XX y en este siglo XXI lo que tenemos es esta, lo que habla, dicho al principio, lexicografía integral de Lara y la lexicografía diferencial contrastiva de Werner y también este mantenimiento de la vitalidad de la lexicografía diferencial a la que ya me he referido, ¿no? Bien, volviendo a la cuestión del ismo, resulta que esta cuestión lexicográfica, porque es claramente una cuestión lexicográfica, comienza a crecer, ¿no? Entonces, digamos que se hipertrofia, ¿no? El americanismo, el ismo, empieza a ser importante en la historia del español, por ejemplo, este libro de Jesús Gutemér Borges es en realidad una muy buena historia de cómo ese concepto de americanismo empieza a crecer, a hipertrofiarse y entrar, invadir, salir del campo lexicográfico e invadir, invadir, lo digo así directamente, ámbitos como el estudio de la historia del español o el estudio del léxico. Y aquí tengo, pongo un ejemplo de Hildebrand que ya no solamente habla de peruanismo como las palabras, sino que habla de todos los niveles de la lengua, ¿no? En fonética, en morfología, en sintaxis, todo aquello que esté vigente en el Perú pero excluido del español general es un ismo, no es un peruanismo, ¿vale? Esto es del 69, es una, Hildebrand fue el discípulo de Montes de Colombia, y bueno, en Colombia también se hizo, hubo una gran escuela lingüística pero siempre partía de esta idea, ¿no? Que no solo la historia sino la descripción del español americano se centra en estos ismos, ¿no? En estas diferencias del español general. Aquí hay que hacerse varias preguntas, ¿no? ¿Qué es el español general? ¿A qué nos referimos con el español general? ¿O qué es el, si nos centramos solamente en el léxico, o qué es el léxico del español general? No existe un léxico del español general, materialmente no existe, no podemos saber qué léxico se habla en todos los rincones donde se habla español, entonces, ya desde ahí tenemos un problema si decimos un peruanismo es algo que solo se, una palabra que solo se usa en Perú y no en el español general porque no conocemos el español general, ¿no? no podemos registrarlo, no está registrado en realidad, ¿no? Bien, pero aquí quiero apuntar más bien a cómo es que este ismo, este concepto de ismo sale del ámbito lexicográfico y se incrusta en el estudio del español de América y en la historia del español, ¿no? Entonces, en este estado de cosas merece la pena plantearse algunas cuestiones. La lexicografía hispanamericana está condenada a ser una lexicografía de ismos parece, ¿no? Porque ahora, después de que hemos tenido una gran época con la lexicografía integral de Lara y con la lexicografía contrastiva de Verna, renace la lexicografía diferencial de peronismo, mexicanismo, americanismo. Para esta pregunta, Lara tiene una buena respuesta en Lara en 1990, ¿no? Tiene las dimensiones de la lexicografía, Lara está en contra naturalmente de estos ismos, no podemos dedicarnos a hacer una lexicografía de ismos que complemente o quiera complementar la lexicografía de la academia, ¿no? Bueno, esa pregunta hay que planteársela. Otra pregunta sería, ¿el estudio del español de América está condenado a ser un estudio de ismos? Aquí la respuesta la tiene la llamada lingüística de las variedades, ¿no? Que la lingüística de las variedades que es ahora, digamos, la lingüística más usual que ha nacido en Alemania con Kabate, por ejemplo, con Koch, con Osterreich, nombres que seguramente ustedes ya han escuchado, que evita pensar en la lengua como solo un constructo, una unidad, ¿no? Y que existen, nos apartamos de esa unidad o no podemos concebir mayor lengua que aquella que tenemos como unidad, ¿no? La lingüística de las variedades más bien asume que la lengua es un conjunto de variedades, ¿no? Que tenemos que estudiarlas así, ¿no? Entonces, si partimos de la lingüística de las variedades ya no se sostiene estas ideas que Hildebrand había puesto aquí, ¿no? Esta de qué cosa es un peruanismo en los niveles de la lengua, ¿no? Sino más bien habría que describir las diferentes variedades, ¿no? Muy bien, y la última pregunta dentro de esta es si el estudio histórico del léxico de la española de América está condenado a ser un estudio de ismos. Esa es una pregunta que también nos tenemos que plantear. Hay, por ejemplo, términos como la dialectalización del léxico, perdón, o la americanización del léxico, que me parece que son términos muy poco felices, ¿no? Porque ahí más bien el centro de ese estudio es de qué manera un léxico español se ha vuelto diferencial. Entonces, estamos volviendo sobre el mismo tema. Quizás, bueno, en algunos casos el problema solo es el concepto porque detrás de esos conceptos hay estudios que en realidad no dicen, no se refieren a la diferencialidad propiamente, sino que hacen otro tipo de estudio, pero yo me refiero solo al nombre, ¿no? Llamar un estudio histórico, el léxico, el español de América como una dialectalización, una americanización, me parece bastante reduccionista, ¿no? Quizás mejor sería hablar de procesos de formación de comunidades de habla y de sus variedades, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esas comunidades de habla se van formando y van formando su vocabulario, el manejo de su léxico y también quizás la sintaxis o las estructuras nuevas o las estructuras salientes, ¿no? Las que surgen en estos procesos. Entonces, me parece que hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Que en el estudio histórico del léxico no queremos ver de qué manera somos diferentes, ¿no? Porque la diferencialidad no puede, o de qué manera nos hemos vuelto diferentes, sino que es mejor ver cómo se han ido formando estas comunidades de habla y cómo se han ido formando estas variedades, ¿no? Y naturalmente esa es una respuesta, esa es una cuestión teórica, ¿no? Tenemos que partir de teoría. Bueno, me quedan cinco minutos, ¿no, Sole? Tú me has dicho cuarenta y cinco. Claro, claro, pero si te quieres alargar un poquito más no hay problema. La clase en rigor termina a las y media, pero si quieres también podemos hacer ahí una sección de preguntas, sesión de preguntas, debate, pero tú dale nomás. Vale, voy a ver, quizás en un cuarto de hora termino, rapidito. Maravilloso. entonces decía que habría también esto habría que ver la parte teórica, ¿no? Cómo estudiamos la historia del español de América, ¿no? Digamos, esto es lo clásico, ¿no? Bueno, esto es, no es lo que quería poner, ah, no, aquí está, eso es lo que quería poner. Bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? El proceso de coiniciación, la estandarización, la impronta andaluza, el mantenimiento de elementos, los llamados arcaísmos, mal llamados arcaísmos, el contacto con lenguas indígenas y los aportes a otras lenguas, eso es lo que normalmente, digamos, es un estudio clásico, ¿no? Y hay mayor atención a épocas tempranas, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Últimamente, bueno, también ha habido, dentro de este estudio clásico, nos centramos en los procesos de penetración de los indigenismos léxicos, procesos de transformaciones léxicas de base hispánica y los procesos de formación de las estructuras producto del contacto, ¿no? Pero eso es, y también los elementos que contribuyeron a estos procesos, ¿no? Ahí, sobre todo, nos estamos centrando en un tipo de formación, ¿no? Que es el español en contacto con otras lenguas, ¿no? Todo es, si hablan de, si pensamos en la coineo, los arcaísmos, siempre estamos hablando del contacto, ¿no? Muy bien, pero decía que esto es un estudio clásico, ¿no? Pero ahora, desde esta lingüística de las variedades, ya hablamos de una formación de la constelación variacional, ¿no? de qué manera las diferentes normas o variedades conviven en América o en todo el mundo hispanohablante, ya sabemos que no existe un solo español, sino que existen variedades, entonces hay que estudiar esa constelación variacional también de forma diasistemática, ¿no? dialectalmente, diasfásicamente y estráticamente, y también cómo se fue formando esta constelación y también intentar un estudio histórico a partir de esta variación diasistemática, ¿no? Esta más bien es una perspectiva más moderna de todo lo anterior, ¿no? Ahí he puesto las bases teóricas que seguramente conocen también la lingüística variacional, estos elementos de índole concepcional de Koch y Osterreija, las tradiciones discursivas también, la historicidad de los textos que me parece fundamental y también los estudios cognitivos del cambio léxico-semántico. Entonces, esta base teórica que apoya lo anterior tiene que ser distinta o es distinta, es un paso más adelante, o varios pasos más adelante de todo el estudio clásico que he puesto al otro lado de la diapositiva, ¿no? Entonces, en este estudio histórico del español de América me parece que ya hablar de ismos por lo menos es controvertido, ¿no? Controversial, es problemático, ¿no? Por lo menos es problemático. Bueno, y esto es más bien todos estos nuevos estudios han llevado a diferentes publicaciones de trabajos, estudios históricos de la sintaxis, edición de documentos, que digamos en la ola en la que estamos ahora, ¿no? Pero sobre todo también quiero decir que esta ola teórica está muy centrada en la sintaxis, ¿no? También en el español de España y en el español de América nos hemos centrado mucho en la sintaxis y más bien nuestro ámbito que es el que nos interesa a nosotros, a Sol y a mí, todavía no está tan a la par que el estudio sintáctico, El estudio de la sintaxis. Pero, de hecho, nuestro, digamos, gurú Osterajja ya lo ha dicho, ¿no? En general, también la investigación sistemática del léxico, de los textos, de diversa índole concepcional constituye un desideratum y una tarea urgente de la lingüística varecinal diacrónica y la historia de la lengua, Esto lo dijo en 2011, bueno, me parece que todavía no hemos avanzado tanto, ¿no? pero en el ámbito léxico, Pero es una bonita invitación de nuestro querido Osterajja, ¿no? Profesor Osterajja, de centrarnos en el léxico, ¿no? Pero este tipo de estudio, ¿no? De aquí, lo que yo más bien estoy haciendo una, suplicando que, suplicando que dejemos esa perspectiva del ismo para hacer otro estudio histórico léxico en España de América. Y también quiero decir ese, esa perspectiva que tenemos del ismo, esa tensión tan fuerte que le ponemos al ismo, es producto de nuestra historia lexicográfica, ¿no? Eso, en pocas palabras, es lo que quiero decir con todo esto, ¿no? Muy bien, creo que ya voy a terminar, pero bueno, el largo siglo XIX es mi, bueno, de ahora en adelante solo tú me puedes cortar porque ya he dicho lo que quería decir y ahora solo voy a hablar de cómo yo pienso aplicar todo lo anterior en mis propios trabajos. Pues yo me centro en el siglo XIX, ¿no? Porque partió de Arone, partió de esta lexicografía y quiero saber, quiero estudiar como, quiero hacer un estudio histórico del léxico del siglo XIX. ¿Por qué es importante ese largo siglo XIX del que hablamos hace un momento donde apareció esta lexicografía de provincialismos? ¿Por qué hay eso que se llama la consolidación de normas? Aquí quizás debí poner normas nacionales, pero no solo normas nacionales, también hay normas regionales. Naturalmente, eso viene desde atrás, ¿no? Hubo una reforma administrativa con los probones y después llegó la independencia, la formación nacional. Evidentemente, estas normas no nacieron de pronto en 1820, ¿no? Sino que ya todo eso viene desde atrás y eso cayó, digamos, desde un punto de vista histórico, esta reforma de Borbónica y después la independencia y la formación nacional cayó sobre una historia que ya venía de atrás que es la lengua trasplantada y el contacto, ¿no? Entonces, eso da lugar a nuestro largo siglo XIX, por eso es bastante interesante estudiarlo, ¿no? Y no solo en la sintaxis, evidentemente, la sintaxis hispanoamericana también es muy importante, de hecho, el perfecto, que no usemos tanto el perfecto quizás tenga que ver con esto, ¿no? Pero yo me quiero centrar en el léxico, ¿no? Eso hay que estudiarlo, ¿vale? Y este siglo XIX también es interesante porque ahí hay una, digamos, una exacerbación de la conciencia de la variación en la incipiente filología del español americano por ejemplo, Sorobabel y Arona, ¿no? Ya se dan cuenta, hablamos diferente, ¿no? Todos sabemos, somos parte de lo, tenemos la misma historia colonial, la historia colonial, pero ya vamos notando que somos diferentes, ¿no? Que hay variedades, a eso me refiero, ¿no? Que existen variedades. Entonces, estos diccionarios de provincialismos nos muestran ya esta variedad. Por eso es que es bastante interesante estudiarlo, ¿no? Y para hacer este tipo de estudio tendríamos que preguntarnos con qué fuentes contamos, qué tipo de fuentes necesitamos, cómo nos enfrentamos a ellas. Y bueno, antes de que se me acabe el tiempo, lo que quiero decir finalmente es que no, en qué medida nuestros diccionarios del siglo XIX sirven como fuentes para este estudio del español americano, ¿no? Y la respuesta, si se me acaba el tiempo, lo digo ya, no sirven de mucho, no sirven de mucho, hay que mirarlas con cuidado, ¿no? Hay que hacer otra cosa que es, bueno, esto lo hago ahora, la evaluación de las fuentes lexicográficas del siglo XIX y su uso, ¿no? ¿Sirven o no sirven? He puesto varios casos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso sería se confunde mucho estudiar, el estudio histórico del léxico se confunde mucho con el estudio del léxico registrado en los diccionarios a lo largo del tiempo. Esas son dos cosas completamente diferentes, hay que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos a un diccionario como una fuente para el estudio histórico. Una cosa es lo que aparece registrado en el diccionario y podemos hacer una historia de ese registro, pero lo que otra cosa es es el estudio histórico del léxico, ¿no? Que digamos la realidad, no es la realidad, ciertamente, porque nunca vamos a ver esa realidad, no podemos volver al siglo XIX, pero no es lo que los diccionarios nos dicen, ¿no? Los diccionarios no nos dicen eso. El léxico registrado en los diccionarios es otra historia, tiene su propia historia, ¿no? Pero no es el estudio histórico del léxico, que colabora, evidentemente, nos sirven como fuentes, evidentemente, pero no es la historia que nosotros buscamos, ¿no? Otro asunto sobre esto es que esos diccionarios del siglo XIX, esta lexicografía provincial, lo primero hay que pensar que son fuentes metalingüísticas, no son fuentes, digamos, directas, ¿no? Son fuentes que nos hablan de cómo se hablaba, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tamiz del lexicógrafo en el medio, y si el lexicógrafo era lo que era, que era, por lo menos en el caso peruano, un criollo conservador, antiliberal, antirepublicano, entonces, fuertemente estamos influenciados por esa mirada del lexicógrafo, entonces, nuestro diccionario de peruanismos no puede ser una fuente directa, ¿no? Es una fuente metalingüística. Además, lo que encontramos hasta ahora, incluso en nuestra propia lexicografía actual, encontramos una recopilación indiscriminada de léxicos, si ustedes ven el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias, hay léxico que no se usa en muchos lugares y que incluso nos da información equivocada sobre el uso léxico actual, nos sabotea, ¿no? Este tipo de lexicografía del ismo y también centrada en la peculiaridad léxica, que eso también no es algo bueno, tapamos, invisibilizamos todo el léxico usual del siglo XIX y sobresalen las peculiaridades entre comillas, ¿no? Eso es también problemático en este tipo de fuentes lexicográficas. Y por último, el diletantismo, la información de asistemática, no nos dan información en muchos casos de el uso, ¿no? Cómo es el uso de la palabra, ¿no? Aquí tiene el profesor Sima, mantiene un artículo muy bueno sobre el diletantismo, ¿no? Esta lexicografía que en pocas palabras no nos da información del uso, ¿no? Solo nos da información de que esa palabra seguramente se usa, pero no cómo se usa, que es lo que nos interesa, ¿no? En el caso de Arona, que es el que yo conozco, tenemos, aquí quiero especificar tres cuestiones problemáticas para usarlas como fuentes, ¿no? Porque es una impronta casticista, Arona lo que hacía era, todo para él, el español peruano era un español castizo con un color peruano, ¿no? El tratamiento de los indigenismos que va más o menos por lo mismo, para él, Arona no existen, bueno, estoy hablando de forma absoluta, pero naturalmente hay matices, Arona más bien invisibiliza los indigenismos, ¿no? Les pongo aquí una frase con la que, esta es la frase con la que cierra su diccionario Arona, el elemento corruptor criollo es el que figura en mayor proporción y no el elemento indígena como pudiera creerse, sírvanos de consuelo, porque al fin evolucionar dentro del mismo idioma es tal vez evolucionar el porvenir, ¿no? Está diciendo más bien que esa impronta castiza es más importante que la impronta indígena, lo que ya es, lo que es mentira ya en el pleno siglo XIX en el Perú y además está diciendo que mejor que sea así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos fiar de una fuente metalingüística que parte de esta idea, ¿no? Y por último la insuficiencia en la información a la que me he referido antes con el diletantismo y aquí vuelvo a nombrar a, perdón, aquí, vuelvo a nombrar a Austerreija que dice que si conocemos una palabra pero no tiene la marca de asistemática, o sea, no nos dice cómo se usa esa palabra es inutilizable, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar en qué palabras se usaban en el siglo XIX, qué palabras se usaban o peor aún, qué palabras eran diferentes a las de España, eso no es lo que necesitamos saber, no necesitamos buscar el primer testimonio, la historia de las formas de la palabra, lo que nosotros queremos ver es, bueno, no sé si sale ahí, pero lo que quería decir, lo que nosotros queremos ver es cómo se usa esa palabra, en qué contextos se usan, en qué tipos de textos se usan, por qué no se usan en otros tipos de textos, o cómo salta una palabra de un tipo de texto, de un tipo de discurso a otro tipo de discurso, por qué puede atravesar los discursos determinada palabra, cómo es que o esas palabras, una palabra usual en el siglo XIX ha llegado hasta el siglo XXI, a través de qué usos, de qué tipos, eso es lo que nosotros necesitamos saber en el estudio del léxico del siglo XIX, lo que queremos ver es lograr ver la, esa realidad lingüística del siglo XIX, tenemos muy pocas formas de verla, quizás estos diccionarios son una pequeña ventanita para asomarnos a ese siglo XIX, pero hay que tener en cuenta que esa ventanita que nos ofrecen estos lexicógrafos del XIX es una ventanita con muchas trampas, hay que ser cautelosos para asomarnos a esa ventanita. Muy bien, y por último la pregunta es, volvemos a esta diapositiva, qué tipo de fuentes necesitamos, no necesitamos directamente esta lexicografía del XIX, en general yo incluso soy muy radical, yo creo que la historia del léxico en cualquier época lo menos que hay que ver son los diccionarios, sino los corpus documentos antiguos cuya historicidad debe ponerse en primer plano, y los corpus, entonces una forma renovada de estudiar históricamente el léxico americano es recopilación documental, información de un corpus multidimensional, eso es lo que necesitamos que no tenemos, hay unos trabajos muy bonitos del profesor Ramírez Luengo que ha hecho algo, está haciendo muchas buenas cosas con Centroamérica por ejemplo, es de recopilar corpus, o también el Cordiam que también es una base de datos muy buena y que va en este sentido, y también lo segundo que quiero decir es que las obras lexicográficas sirven de apoyo y complemento a las fuentes documentales y ahí hay que hacer una, hay que hacer, hay que establecer una metodología, que eso no existe todavía, cómo es que tenemos que hacer el estudio histórico del léxico americano, hay un trabajo de Piro Costa que es un estudiante peruano que está haciendo su doctorado en Italia, que ya está abriendo puertas en ese sentido, de qué manera las obras lexicográficas son un soporte al verdadero, a la verdadera investigación documental, ¿no? al corpus, al estudio del corpus. Bien, eso creo que es todo lo que quería decir. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, querido, qué maravilla, porque fíjate que nos diste una clase maravillosa que yo creo que muchos de los seminaristas en esta dinámica de seminario internacional que estamos armando, esta ya es la décima sesión y ha sido una maravilla la variedad, la temática, pero fíjate que no se había tocado de una manera histórica, panorámica y tan didáctica el estado de la cuestión de la lexicografía hispanoamericana. Existe una breve clase de lexicografía hispanoamericana, de hecho, yo doy un curso el próximo semestre también en máster que es de lexicología, pero trabajo mucho con lexicografía y quería armar una dinámica similar a esta, pero se tocan muchos de los aspectos que diste cuenta, José Carlos, entonces, una maravilla, una maravilla. me apropio del concepto brotes lexicográficos, lo encontré divino, divino, quien trabaja mucho esto, fíjate que siempre se me olvida el nombre, el maestrísimo de Antonio Corredor en Venezuela, él usa otra concepción también que tiene que ver con esta lexicografía dentro de la literatura, de la literatura latinoamericana, ya no tanto en glosario, él y Magdalena Coy trabajan mucho con eso. Otro comentario que te quería hacer claro, lo clave que fue la figura de Salvá, Salvá se adelantó a todos, fue el primero en acopiar en su diccionario en voces hispanoamericanas y de hecho fue el efecto Salvá, lo llaman el efecto Salvá porque fue un efecto dominó al incorporar estas voces que tú también bien lo dices, o sea, hubo mucho de esta apropiación esta apropiación sin mención que se ha hecho mucho se ha hecho mucho pero fue clave Salvá para que la academia de hecho empezara a mirar a Hispanoamérica y luego ya lo último que a mí es lo último es lo que me flipa y es lo que he venido trabajando desde la tesis y lo último que he venido investigando y publicando tiene que ver justamente con tu proyecto si estamos paralelos es muy interesante lo que pasa sin ponernos de acuerdo es justamente lexicología histórica y me interesa mucho cada una de las observaciones que hiciste porque son las mismas a las que yo llegué justamente con otro diccionario pero un diccionario de principios del siglo XX que es el de Manuel Antonio Román claro él empezó a redactarlo a finales del siglo XIX pero lo fue publicando entre 1901 y 1918 entonces ¿qué sucede? justamente lo que dices tú también el diccionario es una suerte de punta del iceberg una punta del iceberg que uno tiene que agradecer en primer lugar porque está ahí son repertorios que nos ayudan mucho son pistas pero hay que ser muy cuidadoso con estas pistas ¿no? y sobre todo también por la información que se dan por la historia ¿no? de cada uno de estos intelectuales por cómo fueron acopiando estos diccionarios entonces claro lo que yo digo mi tesis en relación con la lexicología histórica es que al leer un diccionario lees los diccionarios entonces si Arona o qué sé yo o García y Cafalceta o Garzón que yo soy fan de Garzón totalmente que fue el tema de tesis doctoral de Dani Lauría no es solamente dedicarte a Garzón sino es abrir el panorama e ir encontrando pistas y no solo en el en el siglo XIX fíjate que bueno tú lo sabes bien ¿no? esto lo estoy comentando así como para el diálogo con el seminario pero fue especialmente fructífero todo el siglo XX hasta la década del 60 porque luego en el siglo XX hasta la década del 60 lo que viene es una suerte de 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 parcelación de restricción entonces empiezan a publicarse innumerables vocabularios regionales por ejemplo léxico de la zona de Salta de la zona de San Juan léxico de Chiloé léxico de la zona oriental venezolana léxico de la zona caribe colombiana y no paran no paran y en ello y esto lo comento sobre todo para todo aquel que le interese la lexicología histórica fue clave que la Real Academia Española abriera hace poco sección diccionario histórico el fichero hasta hace pocos años el fichero tú tenías que ir a la Real Academia Española pedir permiso e investigar el fichero ¿qué hicieron ellos? lo pusieron a disposición de todo el mundo ¿y por qué es tan importante? porque era muy usual cuando un intelectual de Hispanoamérica publicaba el repertorio que fuera se enviaba uno a la Real Academia Española era una dinámica muy usual son muy pocos los casos en que no se dio esa dinámica porque por lo general como bien decía José Carlos el diálogo es siempre con una metrópoli y esa una metrópoli justamente Centro Norte de España Madrid Real Academia Española entonces ¿cuál es la idea? es que la Real Academia Española tomara en cuenta estas observaciones y estas observaciones luego se incorporaran ¿no? o qué sé yo se consideraran sobre todo en la tradición manual y luego viene hay un capítulo interesantísimo dentro de la historia de la lexicografía con un compatriota de José Carlos que fue justamente Palma el afer Palma cuando Palma como miembro correspondiente estando en España en las sesiones de los jueves pide y elabora redacta un listado importantísimo de voces que no fueron en su mayoría tomadas en cuenta por la Real Academia Española bueno hay mucho para hablar en rigor pero a lo que voy es eso cuando lees un diccionario lees diccionarios y como bien decías tú no solamente diccionarios hay que extenderse a todos los niveles de textualizaciones hoy por hoy hay muchos bancos en donde nos podemos José Carlos mencionaba el Cordian está el léxico hispanoamericano de Peter Boyd-Boltman que sirve muchísimo y luego la misma información que nos puede dar internet y luego el trabajo que podamos hacer de la mano con la tradición paleográfica con la filología en los momentos de los orígenes en la colonia y ya luego lo que nos pueda dar la textualización en sí irse a encerrar a la Biblioteca Nacional buscar archivos qué sé yo o sea todo esto va va de alguna manera alimentando este trabajo de lexicología histórica que de alguna manera como bien decía José Carlos da lo mismo que sea un aspecto diferencial o propio de porque luego cuando vas desenredando la maraña buscando la historia del léxico llegas a cosas interesantísimas como que la voz es originaria de León hay un tránsito con Canarias o sea ya al final el origen en sí o tener que parcelar una voz da lo mismo al final es la genética pero eso quería dar la lata porque tú sabes que esto a mí me fascina es mi tema entonces estoy absolutamente engolosinada y aquí si ves está todo el mundo emocionado me encantó dicen excelente excelente contenido muchas gracias excelente ha sido un seminario interesante muy interesante el abordaje muchas gracias te agradecen muchísimo y quiero saber si hay alguien que quiere o tiene consultar algo o tiene alguna pregunta que hacer hola José Luis Estela hola un saludo ahora siempre entonces José Luis podrías comprimir y decirnos cuál es tu propuesta para estudiar el léxico dijiste pistas pero ya tenés algo como fichado marcado entonces como para el que quiere incursionar en esa área ¿qué propones vos? ahora estoy ¿no? sí hola Estela no te había no te había reconocido pero ahora ya te reconozco ¿dónde estás? hace tiempo que no nos vemos yo lo que he hecho es un trabajito con hice un corpus de Cusco y también esto quería conectarme con lo que decía Soledad ir a los archivos es una maravilla porque archivos regionales además bueno Cusco es una gran ciudad tiene un archivo bastante no es grande de hecho el archivo mismo es un cuarto pero tiene cosas interesantísimas entonces saqué de ahí un conjunto de cartas escritas por unos estudiantes por los padres de los estudiantes que pedían beca en un colegio colegio real del Cusco el Cinciano del Cusco que es un colegio muy muy importante y lo que he hecho es sentarme a leer esos textos son un corpus de creo que son 50 cartas y a partir de ahí hacer un estudio léxico centrándome en la misma época salíamos de una dictadura muy larga a mediados del 1800 y en Cusco había también unos cambios históricos cambios administrativos muy fuertes entonces todo eso se nota en el léxico también entonces lo que puedo hacer lo que me gustaría hacer concretamente es cómo era el mundo léxico digamos en los usos léxicos de ese corpus eso no lo he dicho yo tampoco ahora no lo dije aquí al hablar pero claro nunca vamos a ver esa realidad no podemos llegar al siglo XIX sino que tenemos que ver cómo es nuestro corpus yo diría más bien centrarnos en nuestro corpus que es lo que normalmente hace la gente que hace estas cosas su corpus es su mundo entonces las soluciones que encontremos las conclusiones a las que lleguemos lo que veamos dentro de su corpus siempre ocurre dentro de ese mundo del corpus y ese es el objetivo estoy trabajando bueno lo empecé hace un tiempo no lo he terminado pero cuestiones concretas así me gustaría hacer coger corpus hacer una base teórica fuerte y hacer trabajos en casos específicos con corpus específicos estupendo qué maravilla qué maravilla que empieza a moverse eso mira acá Mónica te pregunta profesor José ¿podrías explicarnos un poco más sobre la lexicografía diferencial? claro la lexicografía diferencial es bueno básica digamos una definición muy básica sería qué es lo diferente en nuestra habla de lo que se habla sobre todo en España qué cosas son diferentes por ejemplo qué sé yo una típica palabra peruana escalato para desnudo entonces de hecho la primera palabra que a mí se me ocurre para eso es escalato entonces un diccionario diferencial incluiría la palabra de peruanismo incluiría la palabra calato y digamos la definición normalmente sería desnudo o bueno se podría definir mejor pero podría haber una definición sinonímica eso es lo que hace un diccionario diferencial los diccionarios diferenciales normalmente no dicen hacemos una distinción con el español de España sino que dicen con el español general pero como dije no hay un español general no hay un libro donde esté todo lo que se habla todas las palabras usuales en el español en todas las comunidades de habla del español entonces esa frase de lo que no se lo que es diferente al español general es bastante problemática ¿no? ese es uno de los grandes problemas de la lexicografía de la lexicografía diferencial lo que se ha hecho normalmente es simplemente comparar con el habla de Madrid o de España o comparar todavía todavía peor comparar con el diccionario académico entonces las palabras que se usan en un cierto lugar pero no están en el diccionario académico entonces van al diccionario diferencial de peronismo por ejemplo eso sería la lexicografía diferencial ¿no? se entiende ¿no? sí no se entiende muy bien claro que se opone también la lexicografía diferencial se opone a la integral que la integral también hay que tirar por ahí ¿no? la integral es todo el léxico que se utiliza en determinada zona por lo general la zona coincide con los límites geopolíticos de un país por ejemplo todo todo lo que se use en Perú es una lexicografía integral tanto calato como agua ¿no? exactamente por ejemplo palabras como mesa incluso nosotros mismos hispanohablantes americanos quizás nos suena un poco raro hacer nosotros un diccionario que incluya la palabra mesa ¿no? pero precisamente esos límites hay que romper ¿no? los rompía Luis Fernando Lara ¿no? claro ¿por qué no? porque tenemos que hacer un diccionario de las palabras que usamos y mesa es una palabra mesa agua té qué sé yo esas palabras que son las palabras que usamos claro que tengamos ese depósito por ejemplo lo hace la tradición anglosajona lo hizo la tradición portuguesa con el Aurelio ¿no? el American Heritage en Estados Unidos si se dan cuenta la tradición hispanoamericana tiende a mirar hacia un diccionario integral que es un diccionario integral bastante híbrido que es el de la Real Academia Española siendo que cada zona podría tener su propio diccionario integral entonces claro ¿cuál es la tendencia como para para rematarle a Mónica? se suele oponer al diccionario integral el diferencial y el diferencial es el que incluye las voces solamente las voces particulares de una zona pero eso también es un poco opaco como bien decía también José Carlos porque ¿qué es realmente? quizás por ejemplo hablabas de calato calato se usa en el extremo norte de Chile y es maravilloso habría que ver si eso ya viene como un sustrato cuando gran parte del norte de Chile deja de ser peruano o por con un contacto a posteriori eso por ejemplo sería un interesante trabajo como yo viví me crié prácticamente en el norte de Chile en Iquique se hablaba de andar calato como andar desnudo hay un libro de una amiga nuestra muy buena de las cartas de los mineros del norte de Chile la Tania Avilés exactamente es una que tiene el libro y es estupendo claro se fue a Iquique a los archivos de Iquique eso hay que empezar a hacer empezar a perder el miedo al archivo acercarse a la letra y empezar a hacer más filología paleografía edición crítica y largarse y lanzarse ahí como se lleva haciendo tanto tiempo aquí en Europa aquí en Europa todos nuestros colegas hispanistas o romanistas vienen haciendo esto y con cosas imagínense siglo XI siglo XII siglo XIII hay gente que se especializa hay grupos universidades que se especializan qué sé yo siglo XV en la Universidad de Sevilla Universidad de Salamanca siglo XIII y se van por los archivos ahí buscando mira acá Mercedes te pregunta profesor ¿cuál es su visión sobre el abordaje de la literatura como fuente documental? bueno ahí digamos que también es problemático la literatura misma como fuente es bastante problemática eso se hacía hace tiempo también en lexicografía los diccionarios se hacían a partir de fuentes literarias eso se ha dejado de hacer precisamente por lo mismo quizás porque son no es un lenguaje directo usual no son fuentes documentales directas del uso que representan el uso sino que más bien fingen el uso de alguna manera también hay muchos estudios sobre de qué manera se finge eso ha ayudado mucho en el estudio histórico también de la sintaxis por ejemplo los trabajos de Araceli López tú seguramente los conoces sobre esa literatura el fingimiento de las voces en la literatura pero es claramente no es una fuente directa entonces para hacer una lexicografía es mejor fuentes directas un corpus de fuentes directas lingüísticas no metalingüísticas o literarias por eso me parece que también es problemática la literatura en ese sentido o hay que trabajarla de la misma manera que trabajamos los diccionarios porque a veces puede ser fuente de una información interesante de hecho quise yo el mismo diccionario de la Real Academia Española sigue utilizando la fuente literaria pero como bien decimos con muchísimo cuidado muchísimo cuidado mira Lirian lexicógrafa de Colombia está levantando la mano Lirian querida Sí muy buenas tardes pues agradezco al profesor José Carlos por esa charla tan motivacional me parece perfecto además porque pues nos ha brindado un panorama que nos hace reconocernos también como muy iguales en esa historia de la lexicografía en América acá en Colombia pues ha pasado lo mismo me pareció muy interesante ese comentario que hizo sobre la figura del lexicógrafo como esos criollos pues también privilegiados y pues porque me hizo acordar del caso de Rafael Uribe Uribe del diccionario abrevia de galicismos porque él era liberal y a él le pusieron como muchas trabas sobre todo en la difusión de su obra de hecho Rafael Pombo era el secretario de la Academia Colombiana de la Lengua le hizo una reseña súper mala porque él era amiguísimo de Cuervo y Cuervo pues era también de una corriente política totalmente contraria al general entonces pues y aunque el general pues le dedicó su obra a Cuervo y pues reconocía digamos la figura del gran filólogo colombiano pero hubo como esos choques y pues me parece muy interesante y además pues porque también lo he leído y ese concepto del análisis del discurso lexicográfico me parece me parece clave también pues me parece muy importante eso sobre lo que usted llama la atención sobre la necesidad de los corpos por ejemplo en Colombia pues obviamente pues tenemos solamente los el presea pero el presea que se ha hecho por diferentes ciudades pues tiene una finalidad sociolingüística muy específica y tal pero si hace falta ese gran corpus colombiano ahora ya se está construyendo el instituto Caro y Cuervo lo está haciendo claro tenemos esa ventaja de la fortaleza del instituto Caro y Cuervo pero que también es una desventaja porque está todo muy centralizado en la capital entonces siempre se deja las regiones como por fuera y pues claro el Caro y Cuervo lo está construyendo pero pues siempre estamos como muy amarrados a eso entonces acá acaba mi pregunta o sea y también teniendo en cuenta lo que ustedes hablaban al comienzo ¿por qué solo ahora estamos viendo como ese interés por la reconstrucción de esa historia de la lexicografía de nuestros países porque o sea como que antes y a pesar de eso por ejemplo Colombia tiene una vasta tradición lexicográfica Perú también lo tiene Chile también lo tiene o sea todos nuestros países cuentan con mucho repertorio lexicográficos pero ¿por qué estábamos en mora de hacer esa reconstrucción de esa historia lexicográfica? ¿por qué también estamos digamos como en mora de la construcción de esos corpus a nivel nacional? y también pues también lo que mencionaba la profesora María en la primera conferencia que tuvimos sobre los tesoros lexicográficos que son también unas fuentes muy importantes y que también hay tan pocos que ella nos mostraba el tesoro lexicográfico de Puerto Rico pero no tenemos el gran tesoro lexicográfico de toda América que vemos que y sobre todo pues que ahora podemos por ejemplo bajar todas estas obras completas de internet y esto yo apenas estoy incursionando por eso me gustó muchísimo su charla porque he visto ese vacío precisamente en Colombia y estoy haciendo como esa lectura y si veo que eso podemos encontrarnos con las obras completas y todo eso hay muchísimo material pero hay poca sistematización de ese material y a qué se debe eso porque porque estábamos como tan tan en mora de empezar esta reconstrucción histórica de la lexicografía en América en general y muchísimas gracias de nuevo y a Soledad también por organizar este espacio tan rico muchas gracias son varias preguntas son bastante interesantes sobre lo del bueno lo del corpus yo creo que por esta lingüística de variedades sobre todo esta corriente en Alemania con el profesor Kabate con Koch con el profesor Osterreich ha dado pie a una nueva época digamos de volver a las fuentes me parece que de ahí viene mucho de este interés por juntar corpus de hecho hay un artículo del profesor Kabate de estos corpus multidimensional que es una palabra que yo me he robado y lo he puesto aquí pero él habla directamente de eso y lo propone y también cómo hacemos corpus y pero se hace mucho pero sobre todo para la sintaxis y también el profesor Osterreich tuvo varios proyectos de investigación de mucho tiempo que eran bastante largos que tenían como objetivo central estudiar estas fuentes pero eso dio paso también a la edición de corpus esa sería una razón diría yo porque ahora estamos tan interesados en los corpus y porque nos hemos dado cuenta que los necesitamos es mejor ir a estas fuentes directamente que pasar por fuentes intermedias como la lexicografía o quizás como la literatura sobre lo otro de la lexicografía yo creo que en general esto también me gustaría estudiarlo seguir haciendo historiografía me parece que el estudio del léxico americano ha ido perdiendo reputación tiene muy mala reputación porque fue en primer lugar porque el nivel léxico es el nivel más superficial entonces ha perdido muchísimo interés quizás hace 50 años es lo primero que se hizo digamos o en el siglo XIX pero después con corrientes más actuales de la lingüística se hacía estudios léxicos pero no salían no se salió nunca de esa idea de diferencialidad o ver las peculiaridades en qué somos diferentes qué cosas raras decimos entonces me parece que ese estudio se terminó fosilizando no llegó a ninguna conclusión y habría que renovarlo entonces me parece que esta lingüística de las variedades bueno este estudio que yo estoy aquí repitiendo esta forma de estudiar podría reavivar el interés por el estudio del léxico y me parece que pasa lo mismo con la lexicografía y hay un momento en que lo dije yo se fosilizó el hecho de elaborar y publicar vocabularios losarios diccionarios de ismos que ya perdió completamente su interés hasta que vino lo del proyecto de Lara y el proyecto de Berna que fue en los años 70 entonces eso empezó en los años 70 y también otra vez se ha ido apagando el tema tanto así que ha vuelto a reaparecer esta lexicografía diferencial como decía al principio pero me parece que en los estudios sobre el español de América tanto el léxico y todavía peor la lexicografía tienen un papel bastante marginal nos centramos mucho en la sintaxis mucho mucho en la sintaxis lo que está bien está muy bien se han descubierto muchas cosas pero ya se está dejando fuera el léxico la lexicografía que por eso propongo yo desde mi trinchera renovar estos tipos de estudios renovar esta perspectiva frente al léxico remosar un poco lo que está estancado esa visión subsidiaria que tienen los países americanos en cuanto al léxico claro exactamente no solamente los hablantes mismos como nosotros tenemos unas ideas muy marcadas sino también la investigación sobre el léxico aunque bueno también eso es hay mucha gente que hay muchos discípulos en méxico de la profesora compañio de la profesora Beatriz Arias que también hacen cosas interesantes muy modernas pero en general el estudio está muy fosilizado digamos yo quería complementar en relación con lo que comentaba Lirian que la historiografía en sí también es una disciplina la historiografía lingüística es una disciplina relativamente nueva en la tradición hispánica si tú haces ahí una suerte de genealogía o sea este interés por hacer una historia de estas herramientas lingüísticas de estos instrumentos lingüísticos por ejemplo en España son algo así como 25 años o sea lo empezó a trabajar Gómez Asensio Calero Vaquera entonces claro es una una visión y es un trabajo relativamente nuevo que también llega llega más bien tarde a Hispanoamérica pero es interesante Lirian y José Carlos porque yo me he fijado que este interés por hacer historiografía del saber de la cultura es relativamente nuevo yo estoy viendo que se está haciendo qué sé yo historiografía de la didáctica historiografía de la lingüística aplicada historiografía de la pedagogía historiografía de qué sé yo de la de la enseñanza de la medicina hay un vuelco hacia la historiografía en estos tiempos y habría que plantearse críticamente por qué ahora y hay un punto que tocaba Hensch hace años atrás que tenía que ver con por qué no hay buena lexicografía en Hispanoamérica bueno lo decían ellos finales de los 70 principios de los 80 claro decía claro en Hispanoamérica quizás haya cosas más importantes que hacer en ese momento quizás más importante es estar alfabetizando que estar haciendo lexicografía quién sabe si tiene que ver con algo similar es ahora en que de alguna manera tenemos la conciencia tenemos la noción y sea una fase absolutamente actual de un proceso estandarizador si bien los procesos estandarizadores por lo general el hacer historia inventarse una historia es una etapa muy inicial del proceso estandarizador el hacer historiografía quizás tenga que ver con un proceso a posteriori en que uno ya empieza a reflexionar y vean ustedes que es una reflexión maravillosa porque tiene mucho de epistemología también cómo cómo se diccionarizó cómo se redactaron gramáticas cómo se redactaron ortografía cómo se redactaron es lo que yo decía es una historia de la cultura no es una historia de las ideas la historia lexicográfica es parte de la historia cultural de Latinoamérica y de las ideas que también es parte de la historia cultural ahora que mencionaste he recordado una parte de la última pregunta que no he respondido sobre los tesoros y hay un proyecto bueno un proyecto que está naciendo pero esa idea la tenía también Verna de hacer tesoros pero hay un proyecto que intenta ser panamericano de todos los países latinoamericanos en España la profesora Corbella lo está proponiendo yo estoy participando ahí en la parte peruana pero precisamente eso es lo que hay que hacer pero también ahora en esta época los tesoros no solamente buscar la palabra y encontrarla sino también que hay herramientas tecnologías que nos ayuden a sacarle mayor información a los corpus al corpus de diccionarios al tesoro eso es lo que hay que hacer no solamente juntarlos Hensch también juntó todos los diccionarios hizo un tesoro pero creo que eran lo que ahora llamaríamos pdf en un disco con una editorial muy famosa en España no me acuerdo Arco Libros creo que era pero bueno ese disco ya no se puede leer en ningún ordenador entonces eso ya no se puede usar no se podía trabajar tampoco en los textos pero sí que era un tesoro sí que había todos los diccionarios de Hispanoamérica estaban ahí pero ahora me parece que hay que hacerlo con las herramientas con las que contamos ahora y para darle ese tesoro al investigador porque el investigador puede encontrar la información que necesita pero bueno a eso estamos yendo ese es nuestro objetivo pero eso tardará de todas maneras pero eso queremos hacer maravilloso José Carlos maravilloso me quedo muy contenta que estés en estas instancias y nada si les parece sí desde la Universidad de La Laguna en Canarias Dolores Corbella está presentando este proyecto precioso del tesoro lexicográfico hispanoamericano así que ojalá que salga y si no sale hay que apoyar igual esa empresa les parece quedamos hasta acá porque con José Carlos estamos ya son 20 minutos casi estamos cansados apasionados porque esto nos entretiene mucho pero hay que descansar y madrugar así que si les parece quedamos hasta acá José Carlos un aplauso enorme muchas gracias una clase maravillosa y y nada nada agradecidísima y agradecidísima de todos los que están y que vibran con estos temas como vibramos nosotros así que querido mío mira para la grabación que le doy aquí a parar un botón rojo claro y ya luego cuando cerremos se va se va a guardar y ahí me la envías para que luego se edite oye un abrazo enorme para todos vale Sole muchas muchas gracias gracias a ti querido besos a todos nos vemos adiós gracias